Gracias, señora, señora. No la está empujando. Le pido, por favor, a la gente que le traban a la guardia. No la vienes. ¿Qué? No la está empujando. No la vienes. No la vienes. Nadie la está empujando. Estamos viendo que no la vienes. Pásenle, señora. Pásenle. Con permiso. Es una señora, por favor, por favor. Me pido. Pásenle, pásenle, señora. Suelta. No puede pasar. 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 No puede pasar a las demás. ¿Pero por qué? No puede pasar. No puede pasar. No puede pasar. No las ponga. No las ponga. No las ponga. ¿Qué le pones? ¿Por qué no las va a poner? Oye, ¿qué le pasa a la libertad? Sí. No, no. Yo estoy con las. No las va a poner. No las va a poner. Oigan. ¿Ustedes lo que quieren salir? Porque no somos de la libertad. ¿No sabemos de la libertad? Entonces no vienen. Oigan, oigan. ¿Por qué no? Por fin, oigan. Ahorita, ahorita. A la prensa. No. Es que no... No. ¡Gracias!